No se desconecte, siga conectado con la mejor información de Prensa Mercosur. Bajo el cielo inmenso de nuestro Ecuador, vive alegremente con Ruiz, Señor, el guambran querido dueño de mi amor, a quien he confiado todo mi querer. Bien, y a partir de ahora empieza acá la AMI, la Asociación de Municipalidades de Ecuador, donde está siendo realizada acá en la ciudad de Playa. Y esta es la abertura. Nosotros vamos traiendo todos los avances para los amigos de la Prensa Mercosur, de este importante evento que reúne todas las municipalidades del país acá de Ecuador, donde se elige acá un presidente que va a representarlos a nivel nacional en las necesidades que ellos tienen en cada cantón. Entonces, de aquí a poco volvemos con más información para la Prensa Mercosur. Hay que posibilitar una unidad que sea pragmática y no lírica. La coordinación y el articular gestiones en función de nuestros territorios es importante para el desarrollo del país, porque los municipios somos la patria. Nuestra preocupación siempre ha sido darle servicios de calidad a nuestra ciudadanía y como formamos parte de este gobierno en la Revolución Ciudadana, nos hemos preocupado primero por los servicios básicos. Porque hay muchos municipios, o la mayoría de los municipios del país, que todavía tienen botaderos de basura a cielo abierto. Eso contamina al medio ambiente, eso ahuyenta la inversión del turismo. Vamos a recuperar Esmeraldas con sus recursos naturales, a abrir una ciudad que tiene un potencial enorme, que tiene un río hermosísimo que acompaña todo el recorrido de la ciudad, como es el río Esmeraldas, con un estuario lleno de islas mágicas encantadas. Para los amigos de Prensa Mercosur, nosotros estamos acá con el presidente electo, Daniela Vecilia, de la AMI, de la Asociación de Municipios Ecuatorianos. Felicitaciones primeramente, una responsabilidad nosotros sabemos muy grande. Gostaría de saber cuáles son las prioridades ahora que empieza una jornada de trabajo. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan para dirigirnos a toda Latinoamérica. Propuestas bien claras, aquí nosotros vamos a trabajar por la unidad del municipalismo en el Ecuador. Hay programas de asistencia técnica, de capacitación, que es lo que hemos propuesto y lo vamos a hacer. AME Nacional tiene recursos para poderlo hacer y vamos a descentralizar un poco el ejercicio que tiene que llevar adelante la Asociación de Municipalidades. Es decir, que ya no vamos a sesionar en una sola parte el comité ejecutivo con su presidente. Vamos a ir a cada una de las regionales y las provinciales para recoger las inquietudes de los compañeros alcaldes, de la problemática que hay en cada una de las localidades y poder resolver, tomar decisiones. Y ahora con esa nueva medida del presidente Rafael Correa de no apoyar tanto como apoyado a las siguientes gestiones, ¿cómo pretende la asociación y los cantones acá de Ecuador poder suplir esa necesidad tan importante? Tú ves que el saneamiento básico en algunos de ellos no llega, allá por el lado de la floresta falta agua, falta un monte de recursos naturales para poder la gente vivir con mejor calidad de vida. Mire, el gobierno nos ha ayudado muchísimo durante todos estos siete años de gobierno del compañero presidente. Los ingresos a través del cobro eficiente de los impuestos nos ha favorecido muchísimo. El incremento y la renegociación de las concesiones petroleras nos ha favorecido muchísimo. Nosotros hemos recibido muchos recursos del Estado. Se han incrementado casi en un 100% desde hace seis años el presupuesto de todos los municipios. Y eso nos ha permitido hacer obras de infraestructura básica que años atrás no se hacían. Ahora hay un nuevo pronunciamiento de gobierno de ir eliminando progresivamente los subsidios porque no se han eliminado en su totalidad. El compañero presidente lo ha dicho. Hay créditos para obras prioritarias emergentes, hay obras para estudios, los proyectos. Y yo creo que eso sigue siendo un beneficio que nos ha dado el gobierno. Y vamos a plantear una sesión de trabajo con el presidente. Lo vamos a invitar a nuestra sede o que él nos reciba en el Palacio para que escuche también el criterio de los compañeros alcaldes y revise esa medida. Quizás no un subsidio abierto, pero sí focalizado de acuerdo a las necesidades de cantones pequeños que tienen presupuestos muy bajos y que tienen deudas muy altas y que es imposible poder solucionar los problemas en cada uno de los cantones. Bueno, entonces dejo las cámaras para que usted invite a la gente a conocer los cantones acá de Ecuador. Afinal de cuentas son muy gente hospitalaria. Y al mismo tiempo, ¿puedo invitar a Mercosul para que esté presente acompañando toda esta negociación? Aseguro un saludo enorme a la patria grande, a todos los países latinoamericanos. Estamos bajo las mismas ideologías, tenemos casi que los mismos problemas y de ahí deberíamos buscar soluciones conjuntas, acompañamiento, asesoramiento también. Así que las puertas abiertas para que nos visiten. Ecuador es una patria muy linda, hay regiones muy lindas. Así que las puertas abiertas es la invitación para que vengan y visiten Ecuador. Muchas gracias. Entonces estamos ahí con el nuevo presidente de la AME, Daniel, que va a estar a partir de ahora con una gran prioridad, levantar los cantones y no solamente los cantones, pero también lo progresivo turístico, la parte cultural, le va más afuera. Entonces para ustedes ahí de Prensa Mercosul, Gilson Carmine, acá directamente de Playas, Ecuador.